Cuba Información Hoy conversaremos con el sociólogo José Antonio Ejido que está presentando su último libro sobre Venezuela. Venezuela vencerá la dificultad de la Revolución Nacional en una colonia petrolera. Y bueno, le damos la bienvenida a José Antonio que es una de esas personas a las que teníamos muchísimas ganas de ver en este estudio de guerrilla de Cuba Información y de verdad muchísimas gracias por tu visita. Soy yo quien nos agradece una constancia en el trabajo con la Revolución Cubana que es admirable, es admirable. Cuando las experiencias vienen y van, vuestra constancia es algo de aplaudir, de envidiar, de admirar y de aprender. Pues muchísimas gracias. Me gustaría que nos presentaras este libro que precisamente, bueno, estás haciendo algunas presentaciones por varios puntos de la geografía, tanto vasca como española. Sí, sí, sí. Mira, este libro es un poco el fruto de 11 años de estancia en Venezuela. Tiene, vamos a decir, una parte de estructura, una parte de coyuntura y lógicamente tiene un objetivo político y es venir en ayuda de la Venezuela bolivariana cuando se han desatado los siete jinetes del apocalipsis. Llevan 20 años preparándose para este momento que la Casa Blanca, el gobierno norteamericano, piensa que es el punto final. Entonces tratamos de ofrecer algunos elementos para interpretar el contexto, el contexto del chavismo, el contexto de Venezuela, el balance económico, los problemas, los grandes aciertos del proceso bolivariano. De manera breve, porque, claro, cada cosa da para una tesis doctoral, pero es un libro que trata de reforzar el movimiento que se tiene que levantar, que ya existe, de apoyo a la soberanía de Venezuela y a la paz en Venezuela. Estados Unidos ha aprobado en el último año muchas sanciones, no solamente contra Venezuela, sino también contra Cuba en los últimos meses, por supuesto contra Nicaragua. Nicaragua vivió un escenario de desestabilización social y política hace menos de un año. ¿Realmente todo esto va en el mismo paquete? Mira, yo creo que los Estados Unidos, vamos a decir rápidamente, pensaron que perdían su patio trasero y se lanzaron a lo que llamaba Brzezinski y controlar Eurasia a partir de los años 90. En los años 90 no hay gobiernos, no hay nadie que se enfrenta a los Estados Unidos, un saqueo y hay un control, entonces ellos se centran en colonizar Rusia, en frenar a China y terminar de controlar Medio Oriente Petrolero. Y ahí ponen su atención y el Mediterráneo y los Balcanes y Corea, en fin. Lo dice Brzezinski en un libro que se llama El gran tablero mundial para controlar Eurasia, para controlar el mundo, controlar Eurasia. El golpe en Ucrania, bueno. Las cosas han cambiado porque, por un lado, los Estados Unidos empiezan a acumular derrotas y en diciembre del 2018 el señor Trump firma una orden ejecutiva para retirar a las tropas de Siria. Eso es la entrada en otra era. Y en esa era, donde ya no van a imponer su designio, vuelven a su patio trasero, que ya creían más o menos controlado o más o menos perdido o que no era objeto de su interés. Bueno, ellos saben que lo que ha pasado desde el año 98 o 2000 en América Latina tiene dos ejes. Es la alianza entre Cuba, 60 años de resistencia, y un país económicamente más importante que Cuba, porque es un país petrolero, que también consideraban que lo habían controlado durante casi 100 años. Y la alianza de la Venezuela de Chávez con la Cuba, de la Revolución Cubana y del Partido Comunista, lo que hace es generar un contexto totalmente distinto. Y tratan de responder y van acelerando la respuesta, porque el golpe de Estado de Honduras fue un golpe contra el ALBA, el golpe de Estado en lugo interno con características particulares fue otro golpe preventivo contra el ALBA, luego han ido favoreciendo al calor de las crisis económicas la llegada de gobiernos pro norteamericanos, y el año pasado metieron máquina a Nicaragua, antes 2008 intentaron matar a Evo Morales, no salió, Bolivia se ha fortalecido, no están de acuerdo el sector duro en la reconciliación, más o menos en la tolerancia con Cuba, y este año es el año de lo que ellos consideran que es la espina dorsal del eje del mal, que para nosotros es el eje del bien, que es una Venezuela petrolera, bueno, y este es un poco el contexto, ellos piensan que si Venezuela cae, terminará de cerrarse el ciclo de la unidad latinoamericana, de las revoluciones latinoamericanas, que empezó en 1959 con la llegada de los barbudos de Fidel Castro, y volverán a tener, reclaman de la doctrina Monroe abiertamente, al patio trasero, casi como lo único seguro que les queda, porque la derrota en Siria es un golpe estratégico para el control de un área que consideran muy importante, el giro que ha tenido Turquía de acercamiento a Rusia, el fortalecimiento de Irán, el fortalecimiento de Hezbollah, es un escenario insoportable, hay muchas discrepancias dentro del grupo de poder, pero todos están unidos en golpear y en destruir a Venezuela, el 2019 es el año de la resistencia de Venezuela, de la vida o de la muerte de Venezuela, y piensan que después será muy fácil para ellos acabar con el resto de América Latina. Tu anterior libro se llama Siria es el centro del mundo, ¿es ahora Venezuela el centro del mundo? Exactamente, es así y has entendido muy bien el título, porque, fíjate, el mundo empezó a bascular en esta era con la toma de Panamá, 1989, autorizada por Gorbachev, que ya era un elemento que trabajaba para el mundo occidental, año 2000, 1991, perdón, es el momento tanto de la destrucción, del comienzo de la destrucción de Irak, como de la guerra contra la Federación Yugoslava, que terminó contra Serbia, después ha venido Afganistán, después ha venido golpe final contra Irak, mientras tanto conflictos menores, revoluciones de colores, ha venido Libia y ha venido Siria, pero en Siria han tenido un problema, es el primer caso de esta serie en la que el cambio de régimen no lo han conseguido, y no lo han conseguido a pesar de ocho años de guerra, de miles y miles y miles de millones de dólares invertidos por las monarquías petroleras, en crear un ejército, Salafí, Wahhabí, Takfirí, mercenario, 300.000 muertos, y el gobierno sirio de pie, eso es un cambio de era, Rusia de pie, China de pie, que el eje del centro del mundo de la resistencia de los pueblos pasa de Siria a Venezuela, eso no quiere decir que lo vaya a ser siempre, dependerá de lo que pase en Siria, que el eje sea México quizás, lo que le está pasando en México no les interesa, no les gusta mucho a, no vamos a decir a los halcones, al sistema norteamericano, al imperialismo norteamericano, ahora se llama mucho imperio, el imperialismo no está de moda, hay que reivindicarla, pero hoy, si las fuerzas del mal centran su furia contra Venezuela, la humanidad y las fuerzas del bien, perdonar por ser maniqueo, tienen que centrarse en salvar a Venezuela, que tiene el precedente de que si Siria se ha salvado, Venezuela se puede salvar también, a menor costo. Venezuela vive esta guerra poliédrica y Donald Trump y otros, bueno, altos funcionarios de su administración lo han dicho y lo han repetido, quizá como una amenaza, como parte de la guerra psicológica, todas las opciones están sobre la mesa, es decir, la propia opción de una invasión militar. En esta hipótesis, ¿cuál podría ser el papel que tengan alianzas o gobiernos aliados de Venezuela? Es el caso principal de Rusia, pero también Irán, Cuba o China. Mira, ya yo creo que Rusia se da cuenta de que hay planes de intervención militar a gran escala y Rusia manda avisos claros, en diciembre llegan a Maiketí, el aeropuerto internacional Simón Bolívar, dos bombarderos rusos que han hecho 10.000 kilómetros con capacidad de tener el arma atómica. Eso es un mensaje simbólico muy claro a los Estados Unidos. No vamos a permitir una intervención militar contra Venezuela. Y ayer pasó lo mismo, dos aviones con el jefe del ejército ruso han llegado a Venezuela. Venezuela es sin duda un caso claro de liberación nacional y una guerra colonial, pero es el centro de la geopolítica mundial. Rusia no está dispuesto a ser avasallada en ninguno de los casos, ya no es la Rusia de Borigelchin. Y digamos que hay un reparto entre China y Rusia. China es la gran potencia económica que en el 2030 o antes superará en casi todos los rubros a los Estados Unidos. Y Rusia, eso China, y Rusia en el plano militar ya superior, han puesto en marcha un misil con carga nuclear que los norteamericanos no pueden superar. No es porque la vayan a lanzar, sino porque es bien claro y es bien obvio que el único lenguaje que conocen los Estados Unidos es el de la fuerza. Por eso la península coreana va a ser una zona de estabilidad, porque se ha disuadido la capacidad de destruir países y destruir pueblos que tienen los Estados Unidos de Norteamérica. Lo tiene muy difícil para un escenario como el de Panamá, o como el de Grenada, o como el de la República Dominicana. Me refiero a una intervención clásica y convencional en los Estados Unidos. Chávez se encargó de dotar a las Fuerzas Armadas Bolivarianas con el poderoso sistema de última generación antimisiles de fabricación rusa. ¿Tienen dificultades para que el ejército colombiano participe en una invasión? ¿Tienen dificultades para que el ejército brasileño participe en una invasión? Varios analistas señalan que, de hecho, Bolsonaro no manda en Brasil. Bolsonaro es un individuo inhábil, incapaz, cuyo asalimental está bien en cuestión y es el poderoso ejército brasileño el que ha tomado el poder. Un ejército muy conservador con el que yo me he llegado a rozar en Caracas no es el ejército venezolano, pero es un ejército nacionalista. No está dispuesto a servir a los intereses de la ExxonMobil enfrentándose e invadiendo... ¿Qué les queda en Venezuela? ¿Qué es lo que les queda? Bueno, les queda un escenario tipo siria, más o menos. Es decir, hordas, como les llama una monja argentina que estuvo en Alepo, la horda de las tinieblas. Mandar una horda de tinieblas, pero sería no de factura islámico, sino de factura colombiana. Es decir, los paramilitares. Tampoco les resulta fácil, porque sigue habiendo un conflicto interno y no está la financiación que en el caso siria puso las monarquías del Golfo. Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, son los que han financiado lo que se llama la Operación Kimberley. No es un secreto militar. Tú vas a internet, pones en Wikipedia, ¿qué es Operación Kimberley? Decenas de miles de millones de dólares para comprar armas de Europa Oriental y financiar a 300.000 terroristas y mercenarios. No hay financiación. Los saudíes y los qataríes y los emiratíes quieren casi hacer las paces con Siria. La geopolítica del mundo ha revirado. Entonces, este señor hace lo que está diciendo Jorge Rodríguez, el portavoz venezolano. Robar los fondos que tenían los propios venezolanos para armar sicarios y para financiar una parte de la oposición. O sea que están un poco entrampados. ¿Qué les queda? El terrorismo, intentar dar golpes de Estado, pero tampoco les va bien porque han podido sobornar a unas decenas o cientos de soldados, pero los han dejado pasando hambre en Cúcuta y en Colombia. Muy poca ejemplaridad para los generales y los soldados que estuviesen tentados a recibir dólares. ¿Qué es lo que les queda? Lo que les queda es lo que estamos viendo. Sanciones, dejar de comprar petróleo, que es una novedad para Venezuela. Terrorismo, desestabilización, guerra psicológica, presiones diplomáticas. Pero claro, Rusia y China cuentan mucho a nivel mundial. Los pueblos de América Latina, incluso los del grupo de Lima, los gobernados por pitiyankis, que es un invento de un intelectual venezolano, no quieren que haya una guerra. Y luego, de ser una guerra, sería, como decía un amigo, cerca de las fronteras norteamericanas. A los norteamericanos es muy fácil destruir, atacar, bombardear Corea, Irak, Libia o Somalia. ¿Y quién les dice que el fuego puede atravesar Mesoamérica y llegarles a California o a Texas si incendian Venezuela o Colombia? No está claro, no está nada claro. Incluso, fíjate, dejar de comprar petróleo venezolano supone la molestia y la indignación de una parte de grandes compañías refinadoras norteamericanas que reciben el petróleo extrapesado venezolano. De manera que, si no acaban pronto con Venezuela, va a haber más oposición de la que hay ya dentro de los Estados Unidos de lo que les preocupa a los gobernantes, que es las grandes empresas monopolistas y capitalistas que protestan unos izquierdistas, mandan a la policía, te amenazan con Guantánamo. Pero, sí, una parte de los monopolios no quieren la guerra y se dice que esa es una de las razones de la salida de Rex Tillerson, que era el hombre de la ExxonMobil. Porque también hay que ver que el mundo del poder norteamericano está un poco en caos y no saben exactamente qué hacer. Quieren ir de manera dura, pero esta manera dura, de momento no les ha salido. Hablábamos de algunas de las fortalezas, al menos coyunturales, que puede tener Venezuela en este escenario de confrontación y de agresión por parte del imperialismo norteamericano. Otra de estas fortalezas puede ser la capacidad todavía intacta o al menos no tan menguada de movilización que tienen los sectores populares, el chavismo. ¿Esa puede ser una de las grandes fortalezas? Mira, te voy a decir, yo llegué a Venezuela el último día de agosto del 2006. De aquella situación a hoy, hay un actor nuevo que yo no reconocía y no creo que existiese en aquel momento, que era el pueblo venezolano como pueblo para sí. Pueblo para sí. Es decir, el nivel de conciencia y de organización que ha alcanzado ese pueblo en estos años, a mí me ha dejado sorprendido. Es decir, está resistiendo unas condiciones de dureza, de asedio, de dificultad económica, que otros pueblos no resistirían fruto de un elevado nivel de conciencia que efectivamente se pega al nivel de organización. Y eso yo lo he vivido en las duras. En las maduras, menos, había mucho consumismo, lo menciono un poco en el libro, pero sin duda el comandante Chávez fue capaz de crear conciencia y de crear organización. Y todo ese trabajo con un líder, con una estructura que fue creando, ha tenido un impacto muy positivo en el nacimiento como sujeto del pueblo venezolano patriota. Y eso es lo que explica una fortaleza enorme. Eso va más allá de la identidad del líder que haya. Es algo real. Y es algo que yo lo vi en el 2017. Cuando Maduro convoca al referéndum constitucional, hay una inmensa movilización que derrota a la derecha. Pacíficamente la gente fue a votar, fue cantando como hacen ellos, fueron alegres y ahora es la gente que está dispuesta a seguir resistiendo. Hace 10 años, no. Hace 15 años menos. Hace 20 años, imposible. Hace 30 años, con el Caracazo, era una masa informe que reaccionaba a la presión económica. Ahora hay un altísimo nivel de conciencia. Es una fortaleza enorme. Más las Fuerzas Armadas, que es otra fortaleza. También otra realidad nueva, completamente. Vamos a hablar de los medios de comunicación, que al final son un actor esencial, central en toda esta batalla, en esta agresión contra Venezuela. ¿Tú crees que con los acontecimientos de los últimos meses, el asunto de la supuesta ayuda humanitaria, etcétera, etcétera, hay mucha gente que, habiendo sido neutral o incluso contraria, se haya podido dar cuenta de que todo esto es un gran engaño o no? ¿Te refieres a España, Euskadi, Europa o a Venezuela? En general, opinión pública internacional, estoy hablando. Yo creo que, estaba leyendo a este catedrático Vicenç Navarro, y también Casado, un joven académico andaluz que ha estado por Venezuela, que ha investigado el tema de los medios de comunicación, Fernando, es realmente una maquinaria de guerra bien engrasada, los medios de comunicación. Llevan 20 años sin decir una sola verdad, sin decir una sola verdad. Eso tiene un impacto importante, pero se contrarresta con el trabajo de años de la solidaridad de las plataformas bolivarianas y de las fuerzas que al final han ido contrastando lo que se decía con realidades constatables, más o menos. No se puede negar que en el mundo occidental la opinión pública está presa del sistema mediático que, a su vez, está preso del capital privado. Por eso ganan, por eso triunfan, y lo demás está criminalizado. Criminalizado. Pero la gente está utilizando otros sistemas. Incluso yo creo que con el tema de Siria, que era tan complejo, otra cultura, también hubo un sector que se preguntó, oye, ¿esto qué nos están contando las armas químicas? ¿Esto qué es? Y si la gente recuerda, Irak, ¿dónde están las armas de destrucción masiva? Y más atrás, ¿se acuerdan el trabajo que hizo Michel Colón? Me acuerdo. ¿Cómo decía, no? Ojo con los medias, la edición que se hizo aquí, del cormorán, no sé si te acuerdas. El cormorán con chapapote. Yo estuve en tu clase, precisamente, en una presentación que hizo él en una de tus clases. De verdad, cuando él vino, Michel Colón, el 99, ¿no? Ahí estuve. Qué maravilla. Entonces, algo, algo, yo también caí, yo me acuerdo, Timmy Sohara. Había un chico en Bilbao, inglés, y estaba convencido, perdóname, que los comunistas habían matado a la gente, la gente de Ceauchesco, y un amigo inglés, Bob, seña inglés en la UPV, me dijo, oye, mira esto, mira bien la foto, estos cadáveres no son cadáveres recientes, los han sacado de la morgue. Tres meses después, titulares que le dieron la razón a nuestro amigo Bob, mucho más inteligente que nosotros, estoy hablando del año 89 o 90. Entonces, hay un acumulado tan pétreo de mentiras, que una parte de la sociedad, quiero creer que resiste, que ha resistido, y que va a resistir cada vez más, y que será la parte más moral de esta sociedad. En Venezuela eso no, pero claro, en Venezuela es fácil, no porque no haya un sistema privado que dice todo tipo de barbaridades, sino porque ya también eso se equilibra. Aquí no hay equilibrio ninguno. Aquí estuvimos en la UPV, presentando el libro de Siria hace dos años, lo más interesante lo dijo un cocinero de la UPV. Esto es un campo de concentración mediático. Mira, el académico era él, el cocinero de la UPV, fíjate.